Fijan, el récord Guinness que tiene es por ser el artista más famoso en la historia del mundo. Ese es su récord Guinness, o sea, nada más. Todos nos sabemos de alguna canción de él. No, que no. Fácil. Billie Jean, Billie Jean, Smoke Criminal, Try Me. Y esta recomendación musical yo la quería desde la semana pasada, porque fue aniversario de su fallecimiento. Sí, sí, sí. Ah, no, iba a ser su cumpleaños, hubiera cumplido. Hubiera cumplido. Pero todavía traíamos el recuerdo de Juan Gabriel, entonces se pasó para esta semana, pero como quiera, no importa, siempre es bueno escuchar una canción precisamente de Michael Jackson. Pues no se lo pierda, lo vamos a seguir escuchando, todavía nos falta mucho, por lo pronto el pronóstico del tiempo con Marcela. Bueno, yo quisiera música de Michael Jackson, todo el noticiero, pero ahora vamos a la información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tuvimos precipitaciones el día de ayer en nuestra zona conurbada? Se lo comentaba, tenemos una onda, una onda en esta zona, de frente a las costas de Tamaulipas, una onda corta que está generando gran aporte de inestabilidad. Y algunas precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, como ya pudimos notar, en nuestra zona conurbada todavía hoy, en el sur de Tamaulipas, vamos a tener registro de algunas lluvias matinales, pero ya, eso es lo último que se espera de precipitación, hoy en la mañana. Y ya nos marca un fin de semana mucho más agradable. Vamos a la onda tropical número ya 37, la temporada que se espera que para las próximas horas ya esté ingresando a la península de Yucatán, generando inestabilidad. Precipitaciones ligeras, dispersas y aisladas, nada de que preocuparse, por fin se despeja un poco el cielo hacia el Golfo, hoy se muete a Guantepec, ya va de salida la onda tropical número 36, pero como quiera está generando inestabilidad. Lluvias, sobre todo vespertinas para el día de hoy, hacia toda el área central del territorio mexicano, se va a estar desplazando, ya ingresando al Pacífico, al Océano Pacífico, interactuando con esta zona de inestabilidad, que lo único que pueden hacer es fusionarse y generar aún más inestabilidad, una zona de inestabilidad con mayor desarrollo ciclónico, pero todo marca que se va, todo se va, se va, como puede ver la trayectoria marcada, por el mapa que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional, va a estar alejándose por completo de nuestro país, tenemos una segunda onda corta, que va a generar precipitaciones a la zona del occidente, del territorio nacional, como puede ver hay mucha diferencia, la onda que está frente a las costas de nuestro estado, a la onda que está en el occidente, tiene una nubosidad mucho más densa, y va a estar generando lluvias el día de hoy y todavía el día de mañana, acompañadas de tormentas con intervalos de chubascos. Toda la franca fronteriza, un cielo de parcialmente nublado, ha despejado y soleado, sobre todo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y mayormente cálido en el noroeste de nuestro país. Ya sabe que nos gusta mantenernos en contacto con usted a través de las redes sociales, en punto de vista estamos en todas, ahí síganos para que se mantenga bien actualizado la información, mi cuenta de Twitter era arroba marseunda y contesto directamente todos sus tweets. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabe que en vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina, tenga el precio de alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad, no requiere línea telefónica y se puede activar alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular, que espera, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, no se ve ni se duerme, mucho menos le cambie, ya continuamos con más aquí en Punto de Vista, buenos días. Y les quiero mandar un saludo súper especial a nuestros amigos de Cusi, que les vaya muy bien en este inicio de fin de semana. Recuerden que nos vemos en Televisión Abierta, en el canal 4.1. Y como iniciamos este viernes, para unos laboral, para otros social, no importa, disfrútelo muchísimo, porque amanecimos con 26 grados centígrados, misma sensación térmica. Hoy va a ser un día bochornoso por el exceso de humedad de nuestra zona, así que aproveche la mañana. Humedad del 93%, punto de rocío, 24 grados, oleaje con altura estable, dos o tres pies, porto abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada se mantienen en calma y durante el día van a ser de componente este sureste, sur sureste, con vientos mínimos de 10 kilómetros por hora, máximos de 25 kilómetros por hora. Presión atmosférica ligeramente elevada en los 1.015 milibares y por la cobertura nubosa, precipitaciones matinales, no pudimos ver claramente el orto, pero fue a las 7 de la mañana con 15 minutos. Y el ocaso, la apuesta será a las 7 de la tarde noche con 42 minutos. Hay más detalles de la información, quédate con nosotros. Tiene planes para el fin de semana, tiene que tomar en cuenta la siguiente información, la mínima se mantiene en los 26 grados centígrados, la máxima en los 32 y la probabilidad de precipitaciones ya baja. Recuerde, las únicas lluvias que se esperan para estos próximos días van a ser sobre todo matinales y el día de hoy. Ya para sábado, domingo y lunes marca un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado con un 20% en la probabilidad de lluvias. Continuamos con más. Ya casi termina el noticiero, pero nosotros hicimos nuestro pedido a Pípolos. Claro, porque por 49.90 te llevan hasta la comunidad de temas de información.